¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Gabo Blobs! El día de hoy vamos a hacer un retito más de fútbol con mi gran amigo Aldo G.C. porque en su canal hicimos un reto super cool, un cool reto que se fue expandiendo más el reto porque lo hicimos descalzos. Pero bueno, vamos a presentar a mi amigo Aldo G.C. ¡Y aquí está mi amigo Aldo G.C! ¡Hey! ¿Cómo estás amigo? ¡No! Muy cool de todo este día. Este día pues fue muy diferente, estamos pateándole descalzo al balón. Estuvo bueno el reto, vayan a checarlo, estuvo divertido. En el canal Aldo G.C. Y pues hoy vamos a hacer un reto de tiros olímpicos. Ok, yo ya estuve practicando amigo y soy pésimo para los tiros olímpicos, no lo sé. A ver cómo nos va. Yo igual. Pero vamos a ver si por lo menos de 5 tiros que tengamos, alguno metemos. Ah, son 5, va. ¿Dónde va el portero? No, sin portero, va, sí. Está complicado. Pues va, a ver qué tal nos va. Hagámoslo. Empezamos. ¡Ea! Esto es Gabo Globs. ¡Venga amigos! Pues llegó el momento del buen Gabo Globs para disparar. Tiene 5, vamos a ver cuántos logra convertir en gol y pues... ¡Gale con todo Gabo! Bueno, la verdad espero que pierda para que yo gale. ¡Venga Gabo, venga! ¡Ah no, hace cierto! No, no hay mucho para... ¡Hay mucho! ¡Ah, sí! ¡Veo el agua así! ¡Volvamos con chichos zapatos! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡Faltan dos tiros al buen Gabo! ¡No! ¡Pero no que meta a chavalillo! ¡No! ¡No hacen nada de chiquitito! ¡Ah! ¡Bien! ¡Venga Gabo! Amigos, al buen Gabo no se queda un disparo. Vamos a ver si logra concretarlo. ¡Se ve sencillo, eh! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Ay no! ¡Bien, se quita! ¡A verlo! Bueno, pues al buen Gabo no le fue tan bien. ¡Pobrecito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, pensé que era sencillo, desde mi ángulo, se veía así, pero no, no es tan sencillo. Vamos a ver si el buen Aldo, con sus cinco disparos... ¡Vamos a ver! ¡Esa parte no hay como tanta distancia en las esquinas para dar como vuelo, ¿saben? Creo que eso también es un factor. Así que pues vamos a ver qué onda. A ver si Aldo G.C. los lobos dan. ¡Vamos a ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Matal! ¡A ver si es chico tipo esto, eh! ¡Derecho, Roque! ¡No está fija la cancha! ¡Para arriba, eh! ¡A ver, va! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Ese me da el patatuz! ¡No está fija la cancha! ¡No está fija la cancha! ¡Ya vi que se abrió! ¡Ya vio con el clavo! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Ay! ¡Jajaja! En serio, si anota Aldo 1, me lo retiro de estos videos de fútbol, ya. Estoy harto de que Aldo me esté humillando en cada video, eh. Ahí va con su cuarto, tío. ¿Me queda uno? Sí, uno. Estaba cerca Aldo, eh. ¿Estaba? Dale. No mames, no mames. La sufrimos. Hasta el último momento la sufrimos amigos, hasta el último. ¿Qué? ¿Muerte súbita? Perdedores club, me gusta. Muerte súbita. Estaba cerca Aldo. Hasta el último momento la sufrimos amigo. Pero bien, vamos bien creo. Vamos. Vamos a darle. ¿Tú primero? Yo primero. Va, dale. No mames. Siempre se ha queció a meter esto. Sí. No mames. Vamos a copiar. Por ahí va. Después de que estamos en el lado izquierdo de la cancha Por eso está funcionando el tiro Así, si hubiéramos estado allá, sería otra cosa Pero vamos a ver Tiro de alto Lo va a disparar No, 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 no Estaba fatal, fatal ¿Qué, uno más o qué? ¿Cómo quieres solucionar esto? Pues uno más o un penal No, es, no decides Estamos cerca Uno más Si no, ya penal Va, va Bye ¿Qué es más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero mencionar, amigos míos, que esto no es tan fácil como podría parecer. Ahorita la metí y ya no contó, porque la persona está grabando así. Es otro nivel, ¿saben? Entonces, ahora vamos con los penales, a ver qué tal nos va. Seguimos con las muertes súbitas y hoy toca que esa muerte súbita se solucione con un penalazo. ¿Está listo? ¿Algo? ¡Venga amigo, venga! ¡Venga! Como en el video. ¡Descalzo! Bien, Gabo. ¡A que no digan que yo también gané o perdí! Tenis afuera, amigos, tenis afuera. Acá son los hombrecitos, a darle. ¿Listo? Te va a pegar con potencia. Sí, porque la presión es mía. Ya no hay un mañana, es ahorita matar o morir. Vamos a ver si yo mato. No me ha sido nervioso, ¿eh? Igual. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Alright! ¡A było! Bien, te ganaste! ¡Dios mío! Te ganaste ahora sí, amigo. ¡Bravo, Gabo! ¡Campeón! ¡Ganadón! ¡Hoy ganó Gabo! Bien, pasaron años, meses, días y por fin Gabo Gloves lo ha logrado, wow, yo digo, hubo presión, yo digo que Gabo se adelanto, vamos a ver la repetición del bar, porque se adelanto Gabo de la linea, vamos a checar, bueno amigos, acabamos con este reto que se finalizó con un penal, no fue tal cual el reto de el tiro olímpico, pero con la poderosísima playera de Alemania campeona 2014, se siente frustrado, no quiero hablar, ni modo, hoy tocó perreo, amigo habla, soy una deshonra, no debería tener esta camiseta, se va, ya no quiere ser invitado, la neta yo quisiera decir algo a estas cámaras, bueno a esta cámara, que si gustan salir también en un video como mi buen amigo Aldo GC para unos penales o algo así, pues díganmelo, contáctenme y digan, saben que, quiero retarte a unos penales para ver si eres chingón, quiero más gente para que vengamos aquí y nos echemos una retita de penales, bueno amigos, espero les haya gustado este video, muchas gracias amigo, estuvo chido, que bueno, me ganaste bien, ahora si, por fin, otra victoria más, la segunda, la segunda, porque la primera fue con, con Luis, te acuerdas, ajá, pues vamos a ver, si hay gente que quiere más penales, bueno amigos, muchas gracias, así, gracias, suscríbanse al canal de Gabo Blobs, y al canal de Aldo GC, nos vemos amigo, chau, besotes, ya estuvo chido. Chau, besotes, ya estuvo chido, ya estuvo chido.